Con la integración de los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado, se completa la transición del nuevo sistema penal acusatorio, mismo que garantiza mayor rapidez y transparencia en la impartición de justicia. Desde septiembre de 2011, el Estado de Guanajuato comenzó con esta transición a los juicios orales en audiencias públicas. De manera paulatina, la oralidad fue incorporándose en los 46 municipios. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, resaltó que este nuevo sistema penal acusatorio permite que las audiencias orales tengan un carácter público, lo que garantiza que las partes involucradas puedan verificar cada una de las etapas en las que se desahogan los procesos. Significa que se realiza todo acto y toda resolución frente a los interesados, pero también frente al público que quiera asistir a la audiencia. Ya no se trata entonces de diligencias o actuaciones privadas, ocultas, detrás de la barra, sino que ahora todo es frente al público. Esto permitirá la proximidad entre la ciudadanía y el poder judicial, garantizando que se vigilen de cerca cada uno de los asuntos tratados. Considerando que las pruebas se desahogan frente al juez y las víctimas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones durante la audiencia. Otro de los beneficios claros es la reducción de los tiempos para una resolución de un caso, y esto ya ha quedado demostrado en los asuntos desahogados en los municipios en los que ya se aplica este nuevo sistema. Además de que se permite que en los casos se desahoguen a través de la mediación y se busquen acuerdos entre las partes involucradas. En otras regiones hemos tenido grandes avances, hemos tenido resultados muy buenos, sobre todo en muchos asuntos en donde se ha recurrido a los sistemas alternos para la solución de controversias. Y los asuntos que han llegado a etapa del juicio oral son los de mayor trascendencia, los que afectan de una forma más grave el entorno social. Para poder lograr la implementación de este nuevo sistema fue necesaria la capacitación especializada de jueces, abogados, policías de proximidad y otros actores que intervienen de manera directa en esta nueva forma de impartición de justicia. Durante siete meses, a pesar de ser jueces, ya repito, los sacamos de su función, los metemos a la escuela de día y de noche. Es una capacitación ya, no es que vayan un ratito al juzgado y luego vengan acá otro rato a la escuela, que incluso también tiene no solo una docencia académica, sino también de otro orden, porque aquí se necesitan habilidades, tenemos incluso maestros de lenguaje corporal. El costo de esta transición se absorbió de manera integral por el Poder Judicial y durante este proceso se invirtieron alrededor de 200 millones de pesos, siendo 76 aplicados en la habilitación de las instalaciones de los últimos cuatro municipios que se unieron a este sistema. En las instalaciones habilitadas en el municipio de León se integran seis salas de audiencia, nueve privados para jueces, tres áreas de deliberación, tres salas de mediación y una de mediación interna, además de puerto de arribo, estacionamiento e incluso estancia infantil. En total, en Guanajuato están funcionando 44 salas de oralidad y de esta forma la entidad cumple con los planteamientos a nivel federal que obligan a los estados a que realicen esta transición de manera total como plazo máximo el 18 de junio.